sean bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo de su canal alejandro novedades tv como siempre encantadísimo de estar nuevamente con todos ustedes antes de empezar con el siguiente vídeo te invito que si este nuevo vídeo de doctorado puedes regalarme un inmenso like puedes suscribirte y compartirlo pero antes de empezar con este vídeo sumamente interesante también te invito por favor que debajo de esta descripción de la cajita descripción hay un enlace de luis miguel music que por favor le des clic a ese enlace que te va a conducir a una página en facebook del mismo nombre te pido por favor que sigas esta página veas los vídeos y puedas compartirlo porque así me ayudarás a seguir creando contenido para luis miguel music que pertenece alejandro novedades tv obviamente sin más empezamos pues quería compartir esta noticia contigo pues luis miguel se convierte en el primer artista mexicano a obtener 6 mil 500 millones en reproducción en spotify hecho sin precedentes para un artista mexicano así que si este vídeo te gusta no te olvides suscribirte compartirlo y regalarme un inmenso la hicimos hasta el próximo vídeo